Pero bueno, sería bueno que le pida que apoye la causa malvina en la ONU porque Ucrania es uno de los países... Ahí está, perdóname, ahí está, Javier Milei en el balcón, estamos en medio de directo, Mati, tuyo, dale, 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 dale. Sí, ya somos Javier Milei, el presidente de la Nación, saluda a la gente que levanta sus manos también, los celulares lo más alto posible para retratar este momento. Libertad, libertad, presidente, presidente, cantan ahora, Javier Milei levantando su mano derecha, sacudiendo de un lado a otro levemente, y a ver, también hay un micrófono, Carlos, el mismo micrófono que estuvo apostado hace horas y que justamente indicaba que saliera al balcón, ahora se ha colocado nuevamente y está hablando, Carlos. Dale, dale, nos escuchamos al presidente, dale. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video!